La Oficina Regional del Servicio Nacional de Salud Animal en la región Brunca está trabajando en un estudio de prevalencia para erradicar las enfermedades como son la brucelosis y la tuberculosis. De acuerdo con Silvia Fernández, directora regional de SENASA, este es un tema en el cual se le está poniendo mucha atención y de esta manera colaborar con el sector ganadero. Nosotros desde SENASA tenemos dos líneas principales, no quiere decir que sean las únicas, en las que necesitamos el apoyo muchísimo de toda la comunidad, de toda la región y uno de ellos es el estudio de prevalencia. Resulta que este estudio de prevalencia tiene que ver con dos enfermedades sumamente importantes que son zoonóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos enfermedades que pueden transmitir los animales a las personas y que acá en la región es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque nos convierte, número uno, seríamos la primera región en el país, por ejemplo, en pasar de tener una baja prevalencia, que es el estatus que tenemos actualmente, a tener una, ojalá, ostentosa la palabra, pero una zona libre de estas enfermedades. La experta dijo que los animales a estar libres de ambas enfermedades permitirá acceder a más mercados, no solo en el país, sino internacionalmente. Serían tuberculosis y brucelosis, que son, como le informaba anteriormente, dos enfermedades de transmisión desde los animales hacia las personas. ¿Por qué es importante este estudio? Porque resulta que al estar libres de estas dos enfermedades, nosotros podemos tener la posibilidad de exportar, o primero, de diferenciar nuestros productos, de todos los productos del resto del país, de abrir barreras comerciales, ¿verdad? Que eso es sumamente importante porque nuestro producto sería diferenciado en mercados, por ejemplo, europeos, saliéndonos un poco también de la región y pensando, visualizándonos como potenciales exportadores también en zonas fuera de nuestro continente. Fernández indicó que en esta zona se realiza el muestreo obligatorio de las subastas, lo cual ya se aplica en el país. Lo que sí, desde hace mucho tiempo, de hecho, por ejemplo, de aquí, o basándonos en el trabajo que se ha realizado en la región Brunca, en marzo de este año se generó un decreto, ¿verdad?, para el resto de subastas del país, para que siga un poco el ejemplo, ¿verdad?, de lo que ya aquí se realiza, que es el muestreo obligatorio en las subastas para el control sanitario, ¿verdad?, para el control de la enfermedad denominada brucelosis. Cabe indicar que Silvia Fernández asumió recientemente la elección regional de Senasa. En esta región que para mí es una región empujante, una región con muchísimas expectativas de crecimiento, con proyectos sumamente interesantes, con retos también bastante, a ver, bastante grandes para el futuro. Entonces, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de apoyar, obviamente, al productor, a la zona, en el crecimiento, y para que vayamos haciendo las cosas, pues, de la manera adecuada y apegada, obviamente, a todo lo que nos ayude a progresar. En el Senasa esperan pronto tener este estudio.